Conocen las personas sordas que en Euskadi, sociedad e instituciones están cada vez más sensibilizadas con la lengua de signos, aunque... Sí que está reconocida la lengua de signos, pero claro, no obliga. Entonces, claro, muchas entidades públicas, pues nada, no hacen caso de ellas. Por eso miran a Europa con esperanza, porque esta misma semana la Eurocámara ha aprobado la ley de accesibilidad digital que obligará en tres años a todas las televisiones a adaptarse para garantizar el derecho a la información de las personas sordas. Para nosotros es muy importante, porque al final la televisión es nuestra principal vía de información, y entonces si no tenemos accesibilidad a ello, perdemos información, y entonces nosotros estamos muy emocionados. Es su principal preocupación para estar en este mundo el acceso al conocimiento, a la información, y destacan varios aspectos que se deben mejorar. Tiene que ser una interpretación de calidad para no distorsionar la imagen del intérprete y que no dañe tampoco a las personas sordas. Que se contraten intérpretes cualificados y que los subtítulos, especialmente en las películas, no solo estén pensados para aprender inglés, sino que... Por ejemplo, si estuviese adaptado, saldría entre paréntesis, toc, toc, la puerta, o ring, ring, el teléfono. Por no hablar de los horarios poco televisivos, en los que sí hay intérpretes. Como bien sabes, y compañera de ADTV, yo interpreto el programa de Palabra de Ley, hora, nueve de la mañana, un domingo. Muy poca gente lo ve. Será el avance tecnológico el que ayude a borrar esta brecha digital. Los mandos de los nuevos televisores ofrecerán la posibilidad de aumentar el tamaño de las ventanillas de los intérpretes, o acceder las 24 horas a ese derecho si se desea recibir información en lengua de signos.